Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, vamos a continuar con nuestros manganas. La vez pasada vimos cómo hacer estas plantillas, ¿recuerdan? Bueno, vamos a hacer una nueva plantilla, puede ser en revista o papel, porque esto no importa. Porque lo que vamos a hacer es, como siempre digo, la cinta, la vamos a sujetar a la plantilla en la cinta y vieron que yo la saqué de acá de la manga de la remera y es porque así se llena de pelucitas y no pega tanto. Bueno, acá yo inicié ya a repasar mi plantilla. Lo que ustedes van a hacer es suavecito por el borde. Yo lo hago con una microfibra para que ustedes lo vean. Y lo vamos a remarcar todo. Ahí, muy bien. Ahí está. Bueno, cuando ustedes lo van levantando, van viendo si hay algunas partes que no las hicieron o otras que sí. ¿Cuáles van a ser los pasos de este trabajo? Bueno, acá yo no sé si ustedes observan que acá lo pasé con lápiz. ¿Por qué con lápiz? Porque, bueno, por ahí a veces no se deciden cómo lo van a pintar. Si lo van a pintar con acuarelas o con témperas. Si usan acuarelas, recuerden usar marcadores permanentes. Acá hice una línea modulada que es cuando yo engroso o afino una línea, ¿sí? Y acá son los pasos que fui dando. Entonces, acá voy coloreando primero lo que es el fondo y después puedo dejar las partes estas en blanco o trabajarlas así con distintos colores. Una vez que ustedes tienen la forma, por ahí le quieren hacer otras cosas adentro, como hice yo acá. ¿Ven? Que acá le dibujé a estas formitas que tenía acá, que ustedes las van a ver acá. Esto las redibujé por adentro, ¿sí? Tratando de que sean parecidas. Y después, yo no sé si ahí se nota, pero bueno, este tiene birome dorada, tiene adentro marcadores y afuera lápiz, ¿sí? Trabajado con lápiz. Igual acá, ¿sí? Esto sería como los pasos a seguir. Primero, este, calco la forma de la plantilla, digamos, la repaso. Después la dibujo, pinto fondo si quiero y pinto las formitas y pinto adentro. Y ahora, ¿qué les quiero mostrar? Miren. En estos trabajos partí de la misma plantilla. Es la misma plantilla, pero pintada de diferente manera. Esta, por ejemplo, tiene... Miren que me ayudo con el marcador, así lo ven. La remarqué todo con una fibra dorada que tenía. Y adentro la hice con lápices de color pintado chiquitito y fuerte, ¿sí? Cuando quiero pintarlo fuerte con el lápiz de color, recuerden que el trazo es pequeño y así no tengo que hacer tanta fuerza, ¿sí? Controlo más, así, y me queda más oscura. La misma plantilla en los cuatro modelos que les traje. Bueno, en este caso, primero pinté el fondo con acrílico más oscuro, que sea bien contrastante con lo que iba a dibujar adentro, y adentro con lápiz. Lo bordé con el mismo marcador dorado. Si ustedes se fijan, por ejemplo, esta forma que yo tengo acá, es la misma que aparece acá en mi plantilla, pero el diseño que le hice adentro es distinto, o sea, de una plantilla puedo hacer un montón de modelos, ¿sí? Sobre todo para aquellos que les encanta pintar mandalitas, ustedes con esto pueden dibujar y dibujar y dibujar mandalas y cada uno puede ser totalmente diferente al otro. Otra forma. Pinté con acuarelas manchando el círculo de abajo. Después le pinté con acrílico, puede ser con témpera oscura o con más acuarela, el fondo de lo que sería mi plantilla, ¿no? Y estas formitas las dejé así con las manchas que tenía abajo y le hice unos dibujos con birome plateada. En este caso es la misma plantilla. Nada más que con el compás, busqué el centro, hice varios círculos, ¿sí? ¿Ven? Fui haciendo círculos y eso me delimitaba la forma. Fíjense que esta forma que está acá es la misma que está acá, ¿sí? Y lo único que fui cambiando los colores. Y remarqué en dorado. Y en este, lo que hice fue, también manché con forma de espiral, con colores cálidos y unos violetas acá, por algunos lugares. Y después arriba le puse acrílico dorado. Lo que ustedes ven acá es lo que dibujé con un marcador permanente negro. Bueno, espero que esto les guste, ustedes armen los que ustedes quieran. Yo voy a ver si, no sé si tengo, pero creo que tengo fotos de algunos mandaritas de los años anteriores que hicieron conmigo los chicos. Así que se los voy a poner ahora. Ellos los hicieron con crayones, con cosas así que recortaron. Tengo uno que es uno que yo quiero un montón y que lo guardo hace como 6 o 7 años. Que este es uno de los primeros mandalas que hizo mi hija en Guadalupe cuando era chiquita. Así que este me acompaña en todos mis talleres y mis clases. Así que bueno, se los quería mostrar. Bueno, si encuentro fotos se las pongo al final. Si no, saben que no las encontré. Bueno, los quiero un montón. Bienvenidos a esta segunda parte del inicio de clases, digamos, de cuarentena. Bueno, esperemos que pronto no me vean más que las manos y que nos podamos ver y mirar a los ojos. Bueno, un besito grande chicos, los quiero un montón.